Estamos en este proceso del concurso, ya cerró esa primera etapa, que es la inscripción de los postulantes, ahora está abierto hasta el 17 de octubre el plazo para impugnar, vamos a poner, ya pusimos, se puede ver y ahora vamos a dividirlo para que esté más fácil, todos los expedientes que están a disposición de la ciudadanía en general y de los postulantes en particular para que puedan venir a verlos, chequear la información tal cual se presentaron, la cantidad de avales, la documentación que tienen y en todo caso con eso fundar las oposiciones que quieran hacer, tienen que pedir presentarse personalmente, y esto le pido por favor que han llamado por teléfono, nosotros necesitamos, las empleadas del Consejo Liberante en particular, Mesa de Entradas, no puede por teléfono informar, necesitamos que los postulantes vengan hasta acá, vean los expedientes y saquen sus propias conclusiones con relación a la viabilidad o no de las impugnaciones, así que bueno, están a disposición acá en el Salón Mariano Moreno, los acompañan, los pueden ver, sacarle las fotos que quieran, en el caso de corresponder, es información pública que no se publica, pero que está a disposición de todos. Este plazo vence el 17 de octubre y de ahí todas estas impugnaciones se mandan a la Comisión de Enlace de Defensoría que está conformada por la concejal Estefanía Cora, la concejal Sebina Fadel y el concejal Emanuel Ganza, que son los que tienen que resolver los planteos. A partir de lo que ellos resuelvan, se sacará por presidencia el decreto para consolidar finalmente quienes son aquellos que van a poder continuar en esta carrera y empezar la tercera etapa del proceso que serían las entrevistas de cada uno de los postulantes con los concejales en sesión. ¿Y la sesión para la elección final será en noviembre? Sí, la sesión final ya está proyectada para el 26 de noviembre porque es la fecha en que caducan los mandatos, necesita cualquiera de los postulantes conforme a la ley 10.027 tener dos tercios del total del cuerpo. Esto lo aclaro porque la ordenanza no clarifica si es de los concejales presentes o de la totalidad del cuerpo, pero la ley 10.027 de municipios es clara en este tema, así que con relación a que necesitan 10 votos. Nos han preguntado y consultado mucho con relación a qué pasaría si ninguno de los postulantes tiene los 10 votos. Bueno, eso se verá, es una situación nueva, extraordinaria, para no nos tiene quizás acostumbrados a situaciones extraordinarias. Pero bueno, seguramente en ese caso, y esto a los títulos de informativo por la gente que nos pregunta, deberá hacerse un nuevo concurso. Esta presidencia y esta gestión cumple con abrir las postulaciones y hacer todos los pasos que corresponden a esa decisión final, es de los concejales y de los consensos también.